hola muy buenas gente yo soy Riziken y estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal estamos en especial de cuatro años en el canal estamos de celebración era ayer que fue el día del cuarto aniversario del canal empezamos en un 6 de abril de 2016 en este caso y bueno gente cuatro años ya aquí en youtube con nuestros altibajos con nuestros altibajos de participación con diversos cambios de contenidos siempre enfocados dentro de los videojuegos pero sí que al principio hacía como más noticias intentaba hacer un poco más como de análisis pero ya sabéis que dispongo de poco tiempo y todo el tema de los análisis y comentar noticias pues se me queda un poco grande por el tema de tiempo y ahora últimamente pues estamos haciendo siempre directo siempre estamos en directo hago un vídeo suelto de algún tema que me interesa y también comentar un poco la situación del canal y todo rollo pero ya sabéis que por tema de tiempo pues me va mejor hacer un directo e ir subiendo series de juegos que vamos jugando aquí en el canal y hoy pues gente estamos de celebración y estaba pensando a ver qué podríamos hacer para celebrar una efeméride una nueva efeméride que en este caso de un cuarto aniversario en el canal y analizando un poco toda la situación del canal todo el impacto y todo rollo el vídeo que ha funcionado mejor se tiene que reconocer es el de conectar esta consolita una super nintendo a una televisión led lcd no es el vídeo que tengo más visitas con un cable av en este caso pudimos conectar esta consola a un televisor lo que pasa que ha generado bastantes dudas en este vídeo de cómo lo hacía más que nada porque hay gente que lo prueba no le funciona y yo lo he comentado en varios comentarios que me han escrito en ese vídeo pues que a veces con el tiempo que tiene la consola los cables ya sabe paso de tiempo y todo rollo puede dar algunos problemas de conexión en esta consola más que nada porque puede ser que a veces conectas el cable av aquí en la consola no lo detecta bien y después del televisor pues no termina de verse la imagen o hace cosas raras no se ve no yo lo he comentado varias veces a veces moviendo un poco el cable pues la imagen se ve se puede llegar a ver pero vamos a ver otra manera o este esto es de lo que irá al especial hoy gente irá de cómo conectar esta consola una super nintendo con a ver si encuentro el cable con este cable euro conector gente porque sí porque aunque no lo se vierais yo tampoco lo sabía hasta hace poco se puede conectar la super nintendo con el cable euro conector de la nintendo 64 si tenéis la nintendo 64 podéis conectar incluso a super nintendo en el televisor y se vea con el euro conector increíble no yo también lo descubrí por casualidad porque me dio por mirar un día y dije si os fijáis aquí detrás esto es lo que va a ir el especial gente especial de cómo conectar una super nintendo a un televisor led lcd con euro conector y como puedes comprobar gente aquí detrás en las salidas de la consola tenemos la salida del conector de corriente estoy aquí después tenemos el conector a v aquí y después tenemos este conector esta entrada más grande que esto es para conectar el euro conector gente podemos conectar el euro conector aquí y solamente nos faltaría nos faltaría conectar me voy a levantar si me lo permitís vamos a conectar la consola al euro conector si encuentro la entrada que a veces esto cuesta un poco ya lo sabéis estos conectores aquí ya lo tenemos paso 1 hecho ahora vamos a conectar la cable de corriente vamos a conectar el cable de corriente de nuestra consola vamos a pillarla aquí vamos a hacer un poco el cable de también a veces puede dar problemas que esté un poco sucio el tema del conector limpiándolo un poquito también a veces puede puede solucionar problemas de gente vamos a conectar el cable de corriente lo tenemos todo conectado de gente cable euro conector de nintendo 64 y el cable a v hay el cable de corriente de la consola vamos a ver si podemos crear esto un poquitín más un poquitín más un poquitín más genial es una parte de nueva de mi habitación no vais a ver una parte nueva que no habéis visto nunca pero os lo mostré en un vídeo creo pero para que veáis donde donde estamos vamos a conectar el mando y gente para que veáis que hay ni trampa ni cartón enchufamos la super nintendo la conectamos que vemos el televisor a modo euro conector y no sé si se verá no sé si se verá ahí lo tenéis gente ahí tenéis el son el a veces ahora funciona el mando eh ahora no conecta el mando bien pero puedes ver que funciona digamos bien la consola no hay ni trampa ni cartón gente la puede funcionar una super nintendo con el cable euro conector de las nintendo 64 en este caso no sé si en sudamérica esto para la gente de sudamérica no sé si en sudamérica tenéis este tipo de conector si a nintendo 64 la conectabais con un conector similar que no sé si lo tendréis o no pues podría funcionar porque habéis visto que este euro conector era de intento 64 y realmente veis que funciona gente no hay bueno han salido toma por culo la imagen ha salido toma por culo pero que veáis que ni tampa ni cartón no hay ni tampa ni cartón gente como funciona o sea no hay cable AV es euro conector gente y solamente nos faltaría pues jugar al juego y ya está me da problemas en mando eh eso sí otra cosa no pero el mando sí que nos da un problemita y ya lo tenéis aquí podemos jugar si queréis para que veáis un poco que no hay que no hay nada o sea es tal cual chupar el cable euro conector y adelante ahora me venís un poco ladeado no vale ya veis que no hay ni trampa ni cartón aquí la consola funciona a las mil maravillas vamos a hacer esto combate contra vegeta vale genial a ver a ver si podemos hacer vamos a concentrar energía es que veáis que fue realmente funciona lo descubrí por un casual gente la verdad eh ah no me detecta la media vuelta algo demasiado rápido no vale es que veis al menos veréis aquí que hay la xbox 360 no pero que veáis que funciona gente por lo tanto otra solución si no veis que no funciona el cable AV es hacer el tema del es hacer el tema de cable euroconector de la super nintendo bueno super nintendo de una nintendo 64 si tenéis la nintendo 64 el cable euroconector funciona gente a la perfección o sea que maravilla pura y dura y aquí lo tenéis gente a ver si de goku derrota a vegeta con un kamehameha potente este es el normal no es el potente potente pero bueno o se termina bien esto esto es como la serie en teoría tendría que pasarlo y genial pues nada gente espero que os haya gustado mucho este vídeo es un vídeo sencillito un vídeo cortito de cómo conectar una super nintendo con el cable euroconector a una tele led lcd muchas gracias a todos por el apoyo en estos cuatro años en youtube la verdad es que me veréis un poco porque tengo el punto aquí y voy perdido pero bueno pues muchas gracias a todos por el apoyo en estos cuatro años aquí en youtube espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado este especial cortito de 4 universales en el canal creo que es un buen buen detalle para recordar el mejor vídeo del canal que tengo el número de visitas y que veáis que también hay otras opciones si no funciona el cable av pues si tenéis un cable euroconector de las nintendo 64 os puede funcionar la super nintendo en una televisión lcd led por lo tanto gente si no funciona el cable av probad un cable euroconector de nintendo 64 seguro que os funciona muchas gracias a todos gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un buen like suscribiros al canal darle a la campanilla para que youtube os habéis visto cuando me subiendo vídeos y espero gente que me sigáis dando apoyo durante muchos años más y que espero que os vaya gustando todo lo que vamos haciendo aquí en el canal un saludete gente y si tenéis alguna duda alguna cosita lo dejáis en los comentarios del vídeo y os intentaré responder lo mejor posible y con la mayor brevedad posible como siempre gente muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima chao chao y y y y y y